Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a nuevas noticias de Pokémon RPG 2019 y en esta ocasión os traigo esos rumores tan esperados, pero antes de empezar seguro que os habéis dado cuenta de que tengo la voz un poco diferente y es debido a un resfriado, así que voy a intentar vocalizar al máximo posible para que se entienda pues como he dicho lo mejor posible así que bueno, pues ya sabéis que poco a poco van llegando nuevos rumores, hace poco salió uno que no traje pero que voy a traer muy pronto y es donde se ubicaba la nueva región del nuevo RPG para Nintendo Switch, que solo voy a adelantar que tienen ideas de ubicarla en el Reino Unido pero que ahora tenemos más y más información, ya que estos nuevos detalles proceden del famoso foro 4chan que bueno, pues es donde se filtran la mayoría de casos de todos los juegos, ya que también en Call of Duty pues a partir de ahí pues se filtran muchísimas cosas pero es que ahora se ha filtrado, o se rumorea mejor dicho, que esta nueva región sería la más grande de la historia de los Pokémon sí, que prácticamente sería o se puede decir que va a ser como un mundo abierto una vez que haya completado pues todos esos desafíos y la liga Pokémon algo que está muy pero que muy bien, pero es que además también dice que habrá 106 nuevos Pokémon y una nueva forma denominada como vario color más raro, ya que en los últimos juegos pues le han metido por así decirlo más caña al tema de los Pokémon Shiny y es un poquito más fácil de conseguirlos, pues bueno, a partir de los próximos juegos pues se le va a meter más miga a ese tema para pues seguir pues triunfando como está haciéndolo ahora porque seguramente se están dando cuenta que hay muchos Shiny Haunting que a la gente le gustan mucho los Shiny y con lo cual pues va a haber un Pokémon Shiny y un Pokémon Shiny más raro todavía es decir que seguramente para encontrarlo pues las posibilidades van a ser muchísimo más difíciles y bueno pues junto a esto el rumor se profundiza aún más y llega a compartir los nombres del villano y su organización y bueno pues el villano va a ser Kaesaru y la organización se va a llamar Team Neon y además se menciona que el juego incluirá temática del sistema solar en relación a los legendarios esto podría encajar teniendo en cuenta que en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna y también en Pokémon Let's Go hace referencias al origen del universo que bueno es una teoría de Stephen Hawking y se habla de cómo volver al espacio así que la verdad es que es bastante curioso pero es que encima gracias a Pixel Park que es otro foro en el cual también pues se revelan distintas cosas y distintas filtraciones pues han afirmado que los Ultraentes también podrían formar parte de este nuevo juego para la Nintendo Switch así que como veis pues está todo muy pero que muy bien y bueno pues si no se me olvida os dejaré las fuentes abajo para que le echéis un vistazo y bueno pues ya vosotros mismos podéis opinar del tema así que yo lo veo muy interesante y que posiblemente pues como veis nos va a sorprender a todos tanto en gráficos como en historia así que bueno como siempre también podéis apoyar con un pedazo de like si queréis más noticias si eres nuevo puedes darle al botón de suscribirte y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!